¡Toma, Patilú! ¡Ya tenemos todo listo para entrar en Modo Navidad! ¡Guau! ¡Gracias, Renato! ¿Qué es esto? ¡Un burrito! ¿En Belén? ¿No te sabes la historia del burriquito de Belén? ¡No! ¡Es una de las más emocionantes de todas! ¡Déjenme contárselas! ¿Sí? ¡Cuéntala, Patilú! ¡Sí, cuéntala! Había una vez un burriquito que tenía que llegar rápido, rápido a Belén. ¡Arre, burriquito! ¡Arre, burro, arre! ¡Anda más deprisa que llegamos tarde! ¡Ay, pero Nessie! ¡Ya estoy muy cansado! ¡Vamos, burriquitos! ¡Tenemos que llegar! ¡Es que no sabemos a dónde vamos! ¡Vamos a Belén! ¿Al nacimiento? ¡Sí! ¡No lo sabíamos! ¡Agárrate, Nessie! ¡Agárrate! ¡Ale, burriquito! ¡Vamos a Belén! ¡Que mañana es festa y al otro también! El burrito y la pastorcita anduvieron día y noche sin que nada ni nadie pudiera detenerlos. ¡La piñata! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el pino! Bueno, solo pararon a romper la piñata, pero después anduvieron de nuevo. ¡Renato, se nos hace tarde! ¡Y lo lograron! ¡Llegaron a tiempo! ¡Oh! ¡Llegamos! ¡Qué bonito! ¿Qué les parece si todos entramos en modo Navidad? ¡Wow! ¡Sí! ¡Me encanta el modo Navidad! ¡Sí, el modo Navidad! ¡Ya es Navidad! ¡Estamos en modo Navidad! ¡Sí! ¡Arre, arre, anda más deprisa que llegamos tarde! ¡Arre, borriquito! ¡Vamos a Belén! ¡Que mañana es festa y al otro también! ¡Arre, borriquito! ¡Arre, burro, arre! ¡Anda más deprisa que llegamos tarde! ¡Arre, borriquito! ¡Vamos a Belén! ¡Que mañana es festa y al otro también! ¡Conténse él! ¡Conténmos la Navidad! ¡Gracias!